Me mira de lego si la veo, mira de este coqueteo Y eso no le sigo el juego, si piensa en falso me la llevo Claro que me la llevo, cuando me da con algo no me apego O que cheque como me acerco, y se le paran los pelos Dice que quiere conocerlo, me dice que no tiene miedo Que aunque tenga novio, conmigo ya quiere, porque no sabe si nos volvemos a ver Dulce fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Deseo lujuria, secretos que no salen de mi memoria Ajena como Eva prohibida, misión suicida Provoca mis ansias carnales, pero como el Cali tapida Miradas que provocan iniciativa, entonces porque frena, asusta Pero a la misma vez nos gusta, empezó todo como un juego Hasta que decidimos quemarnos ambos en el fuego Para no arrepentirnos luego, condenados a ser amantes por vida Amantes en esta, y en la otra que siga Dulce fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Esto está mal, pero le gusta Yo no sé lo que ella tiene pa' mí Me dice que no me voy a arrepentir Dulce fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Dulce fruta prohibida, nada le asusta, esto está mal, pero le gusta Esto está mal, pero le gusta Lo que se empieza jugando, termina gustando baby Malicia sexual, bicarbia erótica, cicalipsias Ando con mal de otra vez Clare Empire, MPB Records, on top of the wall